Yo soy de Liga, de Liga soy, que culpa tengo yo Cuando Liga juega yo me enciendo y me quemo de pasión Yo tengo aquí adentro un sentimiento que me prende el corazón El corazón Yo soy de Liga, de Liga soy, que culpa tengo si es el mejor Yo soy de Liga, de Liga soy, que culpa tengo si es el mejor Yo soy de Liga, de Liga soy, que culpa tengo yo Si es el campeón Estoy ligada a la vida, estoy ligada a la pasión De saber que somos grandes, de que somos el mejor Estoy ligada al futuro, a los niños y al amor Que me mueve a amarte y entregarte el corazón El corazón Yo soy de Liga, de Liga soy, que culpa tengo si es el mejor Yo soy de Liga, de Liga soy, que culpa tengo si es el mejor Yo soy de Liga, de Liga soy, que culpa tengo si es el mejor Yo soy de Liga, de Liga soy, que culpa tengo si es el mejor Yo soy de Liga soy, que culpa tengo si es el mejor Yo soy de Liga soy, que culpa tengo si es el mejor